el objetivo de este vídeo en los próximos 2 minutos y 20 segundos es explicarte cómo creas un nuevo archivo en zip arquitecto y lo asocias a un nuevo proyecto en bin service center al darle doble clic sobre el icono de zip arquitecto se nos abre la siguiente ventana en esta ventana vamos a decirle nuevo nos va a preguntar el nombre del proyecto lo va a llamar canal canal youtube fgl descripción y tutorías cuando vamos a crear un proyecto en zip arquitecto él por defecto le pone la extensión punto str y nos va a guardar ese archivo en la carpeta zip ingenieros proyectos zip arquitecto si quisiéramos otro sitio pues le daríamos examinar y escogeríamos la otra la carpeta donde nos interesa que la guarde por ahora vamos a dejarla en esa posición démosle a aceptar ahora nos sale una ventana donde nos pregunta ese archivo que voy a hacer ahí es decir en arquitecto en qué proyecto va a quedar de bin service center voy a decirle que es un nuevo proyecto a ese nuevo proyecto le voy a decir que se llama canal el tipo de proyecto lo voy a dejar como pruebas visibilidad visible para todos mis contactos visible para bin service center y lo dejo abierto por si cualquier persona quiere solicitarme colaborar en ese proyecto y en descripción le voy a colocar que son pruebas que vamos a hacer le vamos a aceptar automáticamente ya queda asociado al proyecto canal le damos terminar y nos abre el proyecto la interfaz que tiene zip arquitecto si yo le doy clic en planta cero y le digo aceptar ya estaría viendo la primera interfaz que tenemos en zip arquitecto